¿Qué es la Fiscalía General de la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia? Departamento, institución, fiscalía, adentro. Claro, sumamente importante Gina porque como tú lo dices es una unidad de atención especializada a mujeres que han sufrido algún delito. Esa circunstancia nos implica un reto mayor porque si de algo se ha preocupado esta administración es precisamente en dar atención a estos temas de género que el día de hoy se concretizan con una unidad especializada. Esta unidad especializada me imagino que tuvo un costo, tuvo toda una planeación. Sí tuvo una planeación, desconozco yo cuál fue el costo, pero por supuesto fue una planeación bastante ardua desde la Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Fiscalía General, por supuesto, y que, bueno, se traduce precisamente el día de ayer en la inauguración de esta unidad. ¿Cuáles son las principales cosas que se buscaron en detalle para esta Fiscalía? Las principales cosas son, primero, hay que recordar que tenemos una alerta de género en el Estado, en ocho municipios, que se dio a partir del 10 de agosto de este año. Esta alerta de género, por supuesto, implica tener atención a todos los asuntos de homicidio y feminicidio de mujeres que se dieron del periodo del año 2000 al 2013. Estamos hablando de dos administraciones anteriores a esta, un solo año de esta administración, lo que trajo como consecuencia que nuestro titular del Ejecutivo pusiera atención en este apartado y en conjunto con la Fiscalía se decidía crear toda esta infraestructura para atender no nada más estos asuntos, la Fiscalía va más allá de esto. ¿Hasta dónde más allá? Mira, en esta unidad no solamente se van a atender delitos de feminicidios y homicidios de mujeres, sino también delitos de carácter sexual hacia menores y mujeres, delitos de violencia familiar y trata de personas. Bueno, es una unidad importantísima. Importantísima. Importantísima para todo lo que implica. Para la sociedad, sobre todo. Sobre todo para la sociedad y saber que las mujeres no están solas en este camino, que tienen que andar en estas instancias de procuración de justicia y que además es bien importante establecer una cosa. Esta unidad no nada más va a contar con gente especializada en la materia, sino también con psicólogos, que es bien importante. La atención de un psicólogo inicialmente va a ayudarle a la mujer a poder establecer esta circunstancia de su estabilidad emocional en primer lugar y a los menores a ayudarles a poder desenvolverse de una mejor manera, tanto a la hora de que denuncien como en el proceso de recuperación cuando han sido violentados. Claro, se daba que de repente, bueno, las víctimas pasaban por una doble victimización por el trato que se les daba en algunas instituciones, ¿no? Sí, esto se ha tratado de erradicar con esta unidad, puesto que tiene un área de atención temprana donde lo que se busca es la protección de la identidad de la víctima, la dignificación de la víctima. Esto quiere decir que de ninguna manera se va a permitir una revictimización para ellas, ya que vienen de sufrir un hecho delictivo, ¿no? Sería absurdo estarlas revictimizando con preguntas o con personal no especializado en la materia. Claro, ¿y tenemos ese personal especializado? Sí, sí lo tenemos, sí lo tenemos. ¿Qué le podría usted decir a las mujeres, a las muchas mujeres que están viviendo violencia en este momento en el Estado? ¿Cómo acercarse a ustedes? Que no se callen. Primero, yo creo que el primer paso es no callarse, no tener miedo de denunciar. Nadie tiene por qué vivir en una circunstancia de violencia. Y nosotros estamos en atención, precisamente, de un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche para atenderlas de manera especializada en esta unidad. ¿En presencia? En presencia. ¿Hay teléfono también, me imagino? Aún todavía no estamos con las líneas telefónicas, precisamente porque es una unidad de nueva creación. Estamos en eso. Ayer, apenas se creó. Apenas ayer se creó. Entonces, estamos apenas con la instalación de las líneas telefónicas, pero, por supuesto, va a haber atención también vía telefónica. Maestra, ¿sus retos personales en esta...? Los retos personales yo creo que son muchos, ¿no? En primer lugar, yo creo que el dignificar a la mujer en este proceso creo que es lo más importante. El hacer justicia o contribuir a que se haga justicia es, yo creo que, el reto más importante. Que el delito no quede impune es lo más importante para la fiscalía. ¿Qué tantas mujeres van a trabajar en esta fiscalía? Me parece muy importante que la presida una mujer. Ah, muchas gracias. Para empezar. Sí, claro. 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 Fíjese que todas las unidades especializadas con las que cuenta esta unidad están conformadas de mujeres. Solamente en el área de feminicidios tenemos integrando tres agentes del Ministerio Público porque es necesario. Porque es necesario. También, a veces, la visión de un hombre con perspectiva de género... Claro. Ayuda. Y hay la diferencia. Claro. Esa es la diferencia. Pueden trabajar hombres y mujeres en la unidad, pero que siempre tengan esa perspectiva de género para poder ver los asuntos. Es prácticamente algo reciente, ¿no? Es algo reciente. Nosotros hemos estado trabajando en la capacitación de personal, hemos trabajado en mesas de trabajo para la implementación de los protocolos, precisamente, que nos marca la ley. Y poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Si alguna mujer necesita llegar a la fiscalía, ¿cuál es el método? Porque, bueno, uno entra en la fiscalía y hay muchísima gente. Sí, fíjese que esta unidad especializada está precisamente a la entrada del edificio y está perfectamente señalizada. Hay un oficial. No hay que cruzar por el resto de la fiscalía. No hay que cruzar. Es un área totalmente nueva. Aparte, es un área que está restringida al acceso de hombres y de más gente que no tenga nada que ver, precisamente porque tenemos menores de edad. Hay una ludoteca donde, precisamente, se pone para que los menores de edad, mientras sus madres están denunciando, ellos estén ocupados en una actividad. Entonces, yo creo que esto es bien importante. Por eso, la restricción de acceso a la fiscalía. Nuestra, pues, enhorabuena, enhorabuena a esta nueva unidad. Muchas gracias. Y le deseamos muchísimo éxito. Y ya estaremos conversando, seguramente, en los próximos meses para ver cómo empieza a funcionar esta fiscalía. Claro que sí. Sus necesidades y cómo les empieza a ir. Gracias, Gina. Le agradezco muchísimo. Hasta luego. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Hacemos una pausa y volvemos con más información.